Música Aunque teño por lume destos hoyos me gustan Aunque lloran siempre a mostras Pero adeus, senón, senón Senón, dame mi amor, dame mi amor, dame mi amor Esa que nos ve desde es medio parece, bien De cuenta se iye ahí teuf, hacer ma' ver, senón, senón Senón, dame mi amor, dame mi amor, dame mi amor, dame mi amor Ay, Dios, que me haces que es más caminar Ay, Dios, mostrame un gozo con Él Y no falas, senón, senón Senón, dame la muerte, dame la muerte Ay, Dios, que me haces que es más caminar La mujer que yo amo y tengo por señora Mostrármela a Dios, si no, hacedme el favor Dadme la muerte La que tengo por luz de estos ojos míos Y por la que lloran siempre Mostrármela a Dios, si no, dádmela a muerte Esa que vos hiciste mejor parecer De cuántas hay, ay, Dios, hacedmela ver Si no, dádmela a muerte Hay, Dios, que me hiciste amarla más que a nadie en el mundo Mostrármela y que pueda con ella hablar Si no, dádmela a muerte